Los parques, avenidas y espacios públicos de Tulcán son patrullados por la policía y el ejército ecuatoriano, registrando personas, equipajes y documentos para garantizar la seguridad ciudadana. A nosotros nos corresponde la provincia de Carchi, provincia de Imbabura, provincia de Esmeraldas. Nosotros en el cumplimiento para bajar el índice delictivo estamos dando cumplimiento al decreto ejecutivo 224, que es bajar los índices delincuenciales que existen en las diferentes ciudades del país. En este momento estamos concentrados aquí en el Cantón Tulcán, en el terminal terrestre, para poder realizar un control efectivo a toda la población que se reúne en este sector. Bueno, en este momento existen algunos productos de contrabando, existen armas blancas de diferentes machetes que utilizan los delincuentes para cometer sus actos ilícitos. Bueno, estamos trabajando en toda la línea, en el cordón fronterizo y en el interior, en las diferentes ciudades y no solo aquí en Tulcán, sino en las diferentes ciudades de la provincia de Imbabura, del Carchi. El estado de excepción entró desde el 18 de octubre, justamente para bajar los índices delictivos en las diferentes provincias. Nosotros recomendamos andar todo el personal con sus documentos en regla y no andar en lugares complicados y que se cuide la ciudadanía. Estado de excepción que es bien visto por la ciudadanía debido a la inseguridad registrada en esta zona fronteriza. Por ello respaldan los operativos conjuntos de los uniformados. Yo considero que es algo muy, muy importante y esencial, pues porque obviamente este es un lugar público y pues obviamente también con el tema de esto de la migración y los ciudadanos venezolanos, uno siempre tiene como decir ese miedo de pasar por el parque porque ellos siempre están al acecho de cualquier situación. Entonces, este tipo de controles va a permitir que muchos de nosotros como ciudadanos sientan esa seguridad de poder transitar por los parques, por los lugares públicos, sentarnos a chupar un helado, a comer algo y con más seguridad. Bueno, me parece súper que bien más que todo para que ayuden a la ciudadanía a que haya más control, obviamente. Y pues no, súper que bien agradeciendo igual a los militares y a los policías por siempre estar atentos de la ciudadanía. Y creo que deberían de hacer más controles muy seguidos porque sí ha habido bastantes delincuencias. Pues no es un tema de xenofobia, simplemente que ahora con el tema de los migrantes, sobre todo las personas que vienen de Venezuela, están portando armas, están haciendo muchas cosas ilícitas. Y pues me parece bien que la policía esté pendiente de eso porque siempre los ciudadanos de bien nos encontramos en riesgo. En estas situaciones, sobre todo, me parece muy bien, excelente. Y pues bien, así uno de ciudadanos se siente seguro, a pesar de que nosotros somos colombianos, pero me parece muy bien que se haga esto y me gustaría pues también que nuestro país se hiciera eso. Los resultados no tardan en llegar, evidenciando los ilícitos que se cometen a plena luz del día y el riesgo al que están sometidos los ciudadanos. Así es, personal policial conjuntamente con Fuerzas Armadas, las autoridades, incluido también personal de aduana. El día de hoy estamos aquí interviniendo en el terminal terrestre, tanto los servicios del eje preventivo, investigativo y los grupos tácticos, con la finalidad de prevenir actividades delictivas, como lo establece también el decreto de excepción. La planificación la estamos realizando con personal militar, de acuerdo a las operaciones de inteligencia que estamos realizando, se actuará en diferentes puntos de la ciudad y de la provincia. Sí, estamos estableciendo especialmente operativos en lo que es el límite fronterizo y también aquí en el terminal terrestre. Operaciones nocturnas también las estamos realizando, conjuntamente en asambleas comunitarias, con la información que se adquiere, nosotros también intervenimos en los barrios. Bueno, de lo que tenemos hasta el momento, hemos el decomiso de armas blancas, el decomiso de droga, el personal de aduana también realizó el procedimiento con contrabando y, como le digo, aquí también está un foco infeccioso del tráfico de personas. Es por eso que nosotros estamos haciendo los registros y a las personas con inteligencia, detectando quiénes son estos ciudadanos que se dedican a este tipo de delitos. Coronel, ¿estos operativos se realizarán específicamente en Tulcán, en la zona de frontera, o se amplían a toda la provincia? No, la disposición del mando institucional es en cada provincia, en cada sector, sea el área rural o urbana, la intervención propia de policía y como las operaciones las realizamos en conjunto con diferentes instituciones. Así es, bueno, este tipo de procedimientos también hay que pedir la colaboración ciudadana. En este momento aislamos un perímetro a 100 metros a la redonda del terminal terrestre con la finalidad de hacer los registros tanto en hoteles y sitios o lugares donde se aglomeran ciudadanos nacionales y extranjeros que están dedicados a actividades delictivas. Que informe al ECU 911, confíe en las instituciones, estamos trabajando para la seguridad y que tenemos también el comando, las puertas abiertas y tienen información reservada para nosotros colaborar y neutralizar las actividades delictivas. Los controles permiten además retener motocicletas que circulan por la ciudad sin los documentos respectivos. Hemos dado cumplimiento a las posiciones del presidente de la República, estamos en el estado de excepción, hemos realizado la coordinación respectiva con el personal del ejército, el personal de la aduana, el personal de la intendencia, hemos realizado un operativo en el interior del terminal terrestre y tenemos resultados positivos lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Bueno, nosotros tenemos, hay personas que ingresan objetos que no son permitidos, no han pagado aranceles al ingresar a nuestro país. De igual forma nosotros realizamos un operativo en las calles aledañas al terminal terrestre y tenemos como resultado varias motocicletas que no presentan los documentos de pertenencia. Estas motos están revisadas por el personal de la policía judicial a fin de determinar si estas han sido alteradas el número de motores chasis o han sido robadas en alguna ciudad de nuestro país o en el vecino país de Colombia. Bueno, nosotros debemos realizar las coordinaciones con el personal del ejército, vamos a realizar operativos constantes de acuerdo al cuadro de mano integral que maneja la policía y verán la presencia policial tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. También se logró incautar mercadería de todo tipo como textiles, calzado, licor y equipos electrónicos que ingresan al país por pasos ilegales de la frontera sin el pago de impuestos. El trabajo coordinado con Fuerzas Armadas y con las diferentes entidades del Estado para mantener el control dentro del límite político internacional. Ustedes saben que existen varios pasos fronterizos no autorizados, nuestra frontera a ser permeable permite todas estas trochas que existen en el sector. Sin embargo, nosotros estamos controlando en todos estos sectores a nivel de todo el límite político internacional.